El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdés, llegó hasta uno de los sectores más pobres del distrito de Huanchaco para supervisar la ejecución de la remodelación del Colegio La Cantera y la institución educativa inicial Virgen del Socorro, ubicadas en la zona del mismo nombre. Las obras cuya fecha de culminación estaban programadas para el 28 de abril presentan un avance del 92% y podrían ser inauguradas en algunas semanas. Sí, hasta un 92% el compromiso del contratista es terminar a fin de mes, eso va a significar una reducción del plazo contractual de 60 días, importante, y siempre procurando el beneficio, el bienestar del educando de este plantel. En el Colegio La Cantera, que atiende a más de mil alumnos, se ha reconstruido la totalidad de la infraestructura, al igual que en el Jardín Virgen del Socorro. Bastante moderna, el equipamiento también que se viene es un equipamiento moderno, este colegio no solamente va a contar con aulas donde puedan recibir los chicos su conocimiento, sino también con laboratorios, con sala de uso múltiples, con cocina, para darle todas las condiciones adecuadas que ellos puedan recibir un buen conocimiento, que tengan un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, cumplir con un compromiso que tiene el Ministerio de Educación de coberturar, en la educación a todos los lugares, sobre todo como este de bajos recursos económicos, con muchos problemas sociales, sin embargo, muy contentos porque se ha dado por fin el logro de un proyecto muy ansiado por 20 años. Para la ejecución de esta obra, el Gobierno Regional de la Libertad destinó casi 4 millones de soles. Durante la supervisión, el gobernador regional fue agasajado por su cumpleaños.